Hemos hecho alianzas a partir de complementariedad de las capacidades que hay en cada una de las instituciones con la Universidad de La Habana, con el SIN y el Instituto Finlay de Vacunas para obtener una vacuna específica contra el coronavirus, contra este coronavirus. Estamos trabajando en varios proyectos a partir de las plataformas tecnológicas en las que se basa la fabricación de otras vacunas comerciales que tenemos ya en la institución y aprovecharlas para poder llegar a un candidato específico contra el coronavirus. Realmente el equipo está muy motivado, estamos trabajando intensamente y con la conciencia de que en este proyecto el tiempo es un reto esencial en el llegar al final. Y hemos armado todo un equipo en función de trabajar en el objetivo vacuna específica contra el COVID. Es un equipo multidisciplinario, es decir, que está trabajando intensamente en todos los momentos sin cuidar, igual que trabajamos en producción, sin horarios nocturnos, fines de semana, es decir, eso está contenido dentro de los horarios porque el elemento tiempo lo tenemos y estamos claros de ello y queremos poder responder al llamado del país, del mundo, pero al llamado del país de poder poner a disposición de nuestra población una vacuna que nos proteja contra este virus que realmente ha demostrado ser bastante nocivo a la salud de todos.